¿Por qué no la pena de muerte masiva para aquellas personas que llenan de temor al pueblo humilde que es Guatemala? Haga algo, ¿quién se lo impide? Bueno, le voy a ser honesto, yo creo que este gobierno ha sido el más mano dura de todos sin haberlo ofrecido. ¿En qué se va a saber? En las capturas, más de 26 mil capturas. Ahora, ¿qué me lo impide? Las leyes guatemaltecas. O sea, nosotros capturamos y presentamos. El sector justicia es un tema que ya no nos compete a nosotros. La pena de muerte está en la ley guatemalteca, artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero quiero aclarar que no es el presidente el que la aplica. Ese es el sistema judicial a través de un debido proceso que debiera hacer un proceso y si sale una persona condenada a muerte, pena de muerte, todavía nos queda un limbo y es el indulto presidencial. Que yo he dicho, y lo diré siempre, si llegase a desenmarañarse el tema del indulto presidencial y le es presentado un caso juzgado con pena de muerte a una persona en Guatemala, el presidente Morales no dará el indulto. El caso está juzgado por los jueces. Yo no soy juez, yo soy presidente. Nos quedan cinco minutos de entrevista. María René, ¿alguna pregunta para el presidente? Buenos días, presidente. Mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros. El tema que ha resonado en muchos medios de la comunicación y claro en los guatemaltecos estos días es este nuevo caso de corrupción, el caso TSQ. Y nos gustaría saber cuál es su posición respecto al caso TSQ y qué debería pasar precisamente con ese usufructo y con precisamente la posición que ha tomado la Procuraduría. ¿Qué ruta debería tomar ese usufructo? Para empezar, es ilegal un usufructo de esa naturaleza porque tiene todas las condiciones de una concesión. Solo con eso nosotros planteamos que debería ser considerado nulo. Sin embargo, insisto, no es la posición de la presidencia tomar esa decisión, por eso le pedimos a la Procuraduría General de la Nación que procediera con una condición, que defendiera a toda costa los intereses de Guatemala, protegiendo todos los activos y que no nos vaya a pasar lo que pasó con Selguza, que no nos vaya a pasar lo que pasó con FEUA y que no nos vaya a pasar lo que siempre pasa, que Guatemala pierda. Nosotros tenemos que luchar contra viento y marea de que todos los derechos de Guatemala sean protegidos. Acaba de mencionar que no es el Ejecutivo quien tiene quien tomar esa decisión. ¿Cómo entonces responde a las críticas de esa junta, de esa reunión que se tuvo precisamente el Ejecutivo con representantes de esta empresa? Es que ahí no hubo ninguna decisión. Ahí lo que fue, fue escuchar el interés de una parte. Que ciertamente usted es pues traslada a alguien. No, 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 simple y sencillamente. Simplemente fue escuchar. Es una empresa que viene a invertir al país 200 millones de dólares y que quiere hacerle ver al presidente que tienen toda la mejor intención de poder llegar a acuerdos. Perfecto, yo los escucho y les digo, no soy yo. Ustedes saben que el abogado del país es el Procurador General de la Nación y esto se estará dirimiendo en los juzgados. Un placer saludarles, mucho gusto conocerles, que Dios les bendiga. ¿Y no será un tema que aborde con la nueva Procuradora? ¿Cómo fue a puertas cerradas? No, 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 no fue a puertas cerradas, por el contrario. La misma Procuradora General de la Nación fue la que recomendó que yo estuviera. Ahora, todas mis reuniones están abiertas y registradas en Casa Presidencial. Nunca, nunca hemos hecho reuniones privadas ni secretas. Es más, cuando una periodista me preguntó, ¿es cierto? Sí, yo fui el que dije. Y dije, oh, sí, nos reunimos. ¿Y de qué hablaron? Del tema de TSQ. ¿Y a qué acuerdos llegaron? A ninguno. No es la Presidencia el que tiene que acordar soluciones. Pero, por supuesto, si todas las personas que quieren invertir en el país quieren un trato adecuado, nosotros hemos sido muy amables para poder invitar a que todas las personas puedan invertir. E incluso mandamos un mensaje en donde dijimos, certeza legal, aquí ya no hay más corrupción. Crista, una pregunta más. Una pregunta más que tiene que ver con el tema de educación. Nuevamente, buenos días, presidente. Presidente, hace algunos días, aproximadamente una semana, tuvimos la oportunidad de tener acá a su ministro, Óscar Hugo López, quien acepta que tiene muchos retos el Ministerio de Educación, pero concretamente nos vino a compartir su plan y las estrategias ministeriales a corto, a largo y a mediano plazo. ¿Cómo piensa usted apoyar para que ese plan y esas estrategias se cumplan? Ya que, obviamente, él decía que es un reto importante y además que no invierten mucho en la educación en Guatemala. Exactamente los dos términos que usted manejó son los que tenemos que reconocer y por eso presupuesto abierto es la solución. Una estrategia tiene que tener recursos. La estrategia tiene tres cosas. El objetivo, la forma de llegar y el recurso. Si yo tengo una estrategia con el objetivo a donde quiero llegar, la forma, pero no tengo el recurso, la estrategia no sirve, es como una política pública, sin presupuesto no es política. Exacto. Según las conversaciones que ha tenido el Ministro de Educación con el señor Joviel Acevedo, que es el representante de buena parte de los maestros, llegaron a la conclusión que para poder incrementar un punto porcentual de cobertura, en este momento se necesitan 400 millones para operar y 600 millones para crear la infraestructura. Tenemos 81% de cobertura. Si queremos un 1% más, serían mil millones de quetzales. Si queremos llegar a los 19, serían 19 mil millones de quetzales adicionales a los 13 mil que tenemos. La estrategia es ir incrementando dos puntos porcentuales por cada uno de los años, nos representaría, aparte de los 13 mil millones que tenemos, cuando menos 2 mil millones más, solo para educación. Y si nuestra proyección, como ya se nos dijo a través del Banco de Guatemala, que nuestro techo presupuestario para el próximo año sería 75 millardos, 75 mil millones, quiere decir que de esos 4 mil millones que estarían adicionales, de los cuales no tenemos garantía plena de recaudación, el 50% iría solo para solucionar el 2% de la estrategia que se tiene. ¿Qué tenemos que hacer para ayudar al ministro de Educación? No es lo que tiene que hacer Jimmy, es lo que tenemos que hacer todos los guatemaltecos, asignarle recursos y para eso mi responsabilidad es administrar de mejor forma los impuestos y dos, de toda la sociedad guatemalteca, empresa, personas individuales y todo, aportar y pagar nuestros impuestos. Presidente, tenemos una pregunta más de la calle, no queremos dejar esperando a una persona que también estaba preguntando, ya vamos a ir concluyendo con el tema, obviamente había muchas cosas para preguntar, pero está nuestro compañero Julio de León con una persona para una pregunta, para el presidente Jimmy Morales, adelante. Compañeros, ¿qué tal? Nosotros estamos justamente en las calles y nos topamos con algunos ciudadanos que definitivamente desean aprovechar la ocasión para hacerle preguntas y comentarios al presidente de la República que nos visita también esta mañana y pues aquí estoy acompañado de Ricardo Yash, él es un joven trabajador como muchos que hay aquí en la ciudad de Guatemala, en el país entero. Y Ricardo, pues buenos días, tienes el micrófono abierto para poderle hacer una pregunta al presidente de la República. Correcto, muy buenos días, ¿verdad? El día de hoy mi pregunta es para el presidente, ¿qué ha hecho por la salud? Ya que nosotros vemos que en los hospitales no hay medicina, ¿verdad? De igual manera hay muchas familias de recursos muy bajos en la cual acuden a los hospitales y en la cual no hay medicina, ¿verdad, señor presidente? Muchas gracias, esa es la pregunta de parte de Ricardo y pues nosotros esperamos aquí la respuesta. Bueno, para completar un poquito el tema de salud, ya lo habíamos abordado en las primeras respuestas, pero ¿cómo lo cerramos, presidente? Yo los invitaría a los medios de comunicación que vayan, hablen con los directores de los hospitales y puedan ver si el suministro ha crecido y si vamos por la ruta de poder tener el suministro necesario. Ayer me dieron una carta pidiéndome que hubiese suministro en los hospitales del ICCS. Eso ya no es responsabilidad del presidente. Entonces, yo, las respuestas que les di es que el suministro va incrementándose. La misma Procuraduría de los Derechos Humanos planteó que hace un mes y medio o un mes ya iba por 70, 75% el suministro de medicina en los hospitales. ¿Que hace falta un 25? Yo lo sé. ¿Que vamos trabajando en esa línea? Yo lo sé. ¿Que hay algunos hospitales que tienen el 96% como el de Quiché? También lo sé. ¿Que hay hospitales en Huehuetenango que no tienen ni siquiera el 40? También lo sé. Pero estamos trabajando en toda una política para poder hacer crecer todo el sistema primario que tiene que ver con todos los centros de salud a donde a veces no llegan ni siquiera o los puntos de convergencia en donde una vez a la semana llega un médico. Todo eso es la recuperación del nivel primario de salud que es en donde les conté que con el BID estamos tramitando un proyecto que ya está por entrar en vigencia de 39 millones de dólares para poder trabajar estas cosas. Pero en esa línea vamos. Presidente, en una entrevista radial a los 100 días de su gobierno usted se calificaba con 7.5 de 10. Hoy que ya han pasado, vamos a un poquito, cumplir cinco meses, ¿se sigue calificando así? Sí, creo que 7.5 es una calificación que yo me estoy autoimponiendo. Habrá alguien que me califique con más, alguien que me califique con menos. Yo creo que hay mucho por hacer. Yo quisiera hacer más. Me preocupa mucho su imagen pública. Recién salió una encuesta, veíamos, usted está entre los presidentes mejor calificados o evaluados en Latinoamérica, está el de la República Dominicana en primer lugar. Ahí vamos a ver la encuesta que se realizaba en toda Latinoamérica que hizo Sid Gallup. Y la encuesta, por favor, ahí estamos poniendo la encuesta en pantalla. Alejandro, si podemos poner la encuesta, por favor. Ahí está, de la imagen que habíamos mostrado recién. ¿Le preocupa mucho su imagen? Dentro del gabinete de gobierno, yo he dicho que el desgaste político no me importa una vez estemos haciendo lo correcto. He dicho que yo estoy en la presidencia para hacer lo que la gente me pidió y me pidió luchar contra la corrupción. Me pidió utilizar de mejor forma los recursos del gobierno. Me pidió que no se...